En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Micui, Gastronomía Peruana y Fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Nuevo capítulo en esta veraniega semana de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo Lucho Fraile? Lucho también está en temporada veraniega, está con colores más claros, camisa manga corta. Son como unas piñas que tienen la camisa, no tan tropical. No, no tan tropical. Unos lunares, unos lunares bien caribeños. Ahí usted puede escuchar la música de fondo, acompañado incluso del sonido del mar. Oye, ¿dónde nos escucha la gente entonces especialmente? Vamos a hablar a los lugares donde probablemente estén de vacaciones, mira. En Copiapó, o Atacama, ahí va a inglesa, por ejemplo, 101.3. La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar. La Quinta Región, 92.5. Si te vas al campo, allá en San Fernando, 99.1. En Talca, 94.5. Te fuiste al Festival de la Leche y la Carne, no, sorno. Oye, qué entretenido eso. El 91.1. O si tú eres inviernista y te carga el verano. Esa es la típica, vamos a preguntar, ¿también a los concertulios si son inviernistas o veranistas? Y te fuiste a Punta Arenas porque te carga el calor, entonces 98.7. La radio también se ve. Canal 182 en Zapping TV, Radio Agricultura TV y nuestro YouTube. Viene llegando de sus vacaciones, se le nota, está descansada, está radiante. Bienvenida a Luz Joble. La Secretaria General ha cumplido sus labores como Secretaria General de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Se conecta vía Zoom la radiante Luz Poblete, bienvenida. Así es, feliz de estar aquí de vuelta. No tan feliz porque terminaron las vacaciones, pero aquí estamos. Firmes en febrero, aquí en Santiago, que es mucho más rico que el resto del año. Y aquí en Radio Agricultura Chile Público. ¿Usted es inviernista o es veranista? Mira, yo soy de las que amo que Chile tenga todas las estaciones. Me aburro del frío, pero necesito ir al sur a ver llover, a sentir el olor a humedad del sur, porque soy de allá, nací de allá. Pero en los últimos veinticinco años he pasado los veranos en mi querido Tongoy. Que tú sabes que de ahí también me conecté la semana pasada para estar en Chile Público. Voy a estar en Tongoy, ¿eh? Voy a estar en Tongoy en dos semanas más. Vamos a andar allá por ahí. Vamos a ver los datos después. Todos los datos los tengo, todos. Y ya va a poner la cámara y nos tendrá que explicar por qué está sin cámara y después va a poner la cámara. No sé si está preparando algo, alguna sorpresa aquí para su programa Regalón. También para ver si está radiante, si está ofuscado. Marco Antonio Enrique Sominami también. Bienvenido a Chile Público. Muchas gracias, qué honor. Estoy cocinando una cazuela, por eso no podía abrir. Estoy con la cazuela. ¿De vacuno o de pollito? De vacuno, siempre. Siempre, Jorge, de vacuno. Nunca de pollo. Nunca de pollo. Siempre de vacuno, nunca de pollo. Oye, ¿y usted es inviernista o es veranista? Yo como buen candidato, todo me gusta. Todo me sirve. Me encanta el invierno y el verano. No tengo ninguna preferencia. Me encanta. Fui educado en el invierno. En Francia es muy frío. Así que tengo una cierta propensión al invierno. Y aprendizaje el verano. Buen demagogo que soy. Muy bien. Oiga, ¿nos va a poner la cámara más rato? ¿Para avisarlo a los auditores? ¿O va a estar así en...? Nos va a poner su... Sí, termina la canción. Tengo la cazuela, termino la cazuela y voy. Termino la cazuela y voy. Pero déjeme terminar la cazuela. Muy bien. De costilla derecha, entonces, la cazuela de Marco Antonio Enrique Fabián. Vamos a comenzar con un tema que ha sido tema. Precisamente ha sido tema. Pensiones de gracia. Pensiones de gracia para víctimas del estallido social. ¿No es cierto? Algunos con antecedentes penales, otros sin antecedentes penales. Algunos con serios antecedentes penales. Pornografía infantil, intentos de violación. Ayer, el lunes, Correa Sutil decía, me parece injusto porque son hebras separadas. Son hebras separadas entre lo que fue el estallido. Esta es una pensión que va directamente a ese tema. Lo que pasó antes, bueno, eso la justicia en su momento lo determinó. Me parece injusto. El gobierno se defiende, dice, oiga, mire, catorce coma algo por ciento de las pensiones de gracia entregadas por el gobierno de Sebastián Piñera tenían también antecedentes penales. En nuestro caso, poquito más del diecisiete coma algo por ciento. Son porcentajes relativamente similares. Pero claro, ahora es que la gente de Chile Vamos arma el escándalo. Preguntarle entonces a Luz Poblete por estas políticas públicas de las pensiones de gracia. Y si hay mucha diferencia entre lo que hizo el gobierno del presidente Piñera y lo que está haciendo el gobierno del presidente Boric. Y agrego lo último antes de darle la palabra, que es que además se está revocando las que causaron mayor escosor. Decía yo entre esas, por ejemplo, gente ligada a pornografía infantil. Mira, Jorge, yo creo que hay varias cosas que nos tenemos que poner en cuestión a propósito de los casos sucedidos después de, con el estallido social y después de eso. Y me refiero, por un lado, creo que lo hemos conversado antes con Marco ahí en su opinión también, de la importancia de poder revisar desde los indultos, o sea, cuál es la capacidad del presidente de la República de poder dar estos indultos, a qué tipo de casos, yo creo que siempre eso hay que revisar, hay quienes están de acuerdo en revocar esa facultad del presidente. Creo que aquí la justicia funciona por un carril que tiene un poder autónomo independiente, que verá producto de sus antecedentes y en la revisión de ellos después de las condenas. O sea, o mejoramos nuestro sistema judicial para que efectivamente las condenas se puedan cumplir y cuando se tengan que o revocar o revistar o tener algún antecedente que permita o acortar la pena o lo que sea, sea producto de ese poder y no darle más poder al presidente de quienes pensamos que ya tienen suficiente poder en Chile. O sea, parto con eso porque convengamos que todo también este escándalo parte de, justamente parte con los indultos que hace el presidente Boric a un montón de, para mi gusto, delincuentes que solo avalaron la violencia en un estallido social que pudo haber sido justo en sus demandas y en la movilización social que permitió ciertos procesos, o al menos hacernos entrar en razón en muchos temas pendientes, especialmente lo de los abusos del sistema tanto estatal como privado. Pero por otro lado, sí indulta en un momento donde la seguridad, la delincuencia, está siendo el principal tema de la ciudadanía. Entonces yo creo que desde ahí ya el tema no iba bien con el presidente. ¿Se puede criticar si en el gobierno que encabezaba Chile Vamos ocurría exactamente lo mismo? ¿Se entregaban pensiones de gracia a personas con antecedentes penales? No, lo que pasa es que en términos de reglamentación hoy día escuchaba al ex subsecretario Gali, porque había que escucharlo un poco para entender de dónde viene también el tema de las pensiones de gracia, y dice que fue presión efectivamente de la izquierda quien hizo, quien presionó para que estas pensiones de gracia, existentes efectivamente como facultad del presidente de la república, se dieran a estos presos, presos por los desmanes que sucedieron durante el estallido social. Presos que ellos mismos llamaban presos políticos, recordemos toda la polémica que hubo respecto a como los... Perdón, tú estás diciendo y adscribiendo a lo que yo escuché también al ex subsecretario Gali. En el fondo, nosotros vamos a dar pensiones porque la gente del Frente Amplio nos dijo que teníamos que dar pensiones, entonces bueno, vamos a acceder y les vamos a dar pensiones. No, estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que efectivamente la presión que hubo respecto de aplicar y el que ha aplicado las pensiones de gracia a los delincuentes del estallido social ha sido este gobierno, no el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, quien se hace cargo de aplicar esta atribución es la izquierda. Ahora bien, mi opinión como analista político, como parte de un sistema, es que se tiene que hacer la revisión de esta facultad en ambos casos. No puede ser que efectivamente la destrucción que provocó a miles de pequeños y medianos empresarios, el estallido social, no solamente en Santiago, en la capital, sino que en todas las regiones, eso que sí requería de ciertos beneficios, que sí requería poder levantar a esos inocentes, hoy día se esté gastando esa millonada de plata en darle pensiones de gracia de por vida, de por vida a delincuentes con antecedentes. No solamente por lo que pasaron durante el estallido, sino que también los antecedentes. No puede ser que no cuenten, Jorge, yo ahí estoy en desacuerdo con Correa Sutil, porque siempre uno puede ir al resquicio como legal, jurídico, no, mira, son carriles paralelos, lo que hay hecho antes, eso tiene que ver con otra cosa, pero la verdad es que la persona es la misma, la intencionalidad es la misma, los antecedentes son, a mi modo de ver, quienes no merecen esas pensiones. ¿Sólo se aplica para quienes tengan antecedentes penales, o tú estás en desacuerdo con todo tipo de pensiones? Una persona que, no sé, le reventaron el globo ocular, que a su vez no mantenía antecedentes penales o condenas, ¿tampoco es merecedora de la pensión? No, yo creo que hay que hacer una revisión, como dices tú, esos son casos distintos, ellos fueron víctimas de, para quienes, para, si la justicia sí lo determina, para abusos del Estado de Chile, del uso de las fuerzas, de abuso de las fuerzas del Estado de Chile, y en ese caso sí tuvo consecuencias físicas, que además son de por vida, es como una pensión de invalidez, ¿te fijas? Porque es el Estado que lo deja inválido, en este caso de una lesión ocular, que no le va a permitir desarrollarse, que si no tuviera esa lesión, creo que en esos casos, por supuesto, que amerita una pensión, como también lo amerita a quienes le destruyeron, a quienes le destruyeron su fuente de trabajo y fuente toda la vida, o al menos, no sé si pensión de gracia para toda la vida, pero sí una ayuda para poder levantarse por algo que sufrieron en forma involuntaria. Te complico aún más el caso. Una persona tuvo una condena por X razón, a lo mejor no tan dramática como pornografía infantil, pero tuvo una condena, pagó su deuda con la sociedad, estuvo en la protesta, le destruyeron el globo ocular, le dieron la pensión, como mantenía antecedentes anteriores, le quieren quitar la pensión. Ese es un caso bien interesante, tu pregunta, porque también la han hecho en otros contextos. Creo que si esa persona ha cumplido su condena, por eso digo que creo que tienen que haber escala y la revisión de cada una de las condiciones, y el caso que tú mencionas es de un estrés al máximo, ¿verdad? Porque no cumple con el requisito, digamos, de tener papeles limpios hacia atrás. Hay que ver si cumplió la condena, se supone que ese caso está cerrado, por lo tanto no debería contar. Y lo otro es ver qué es lo que pasó y de qué manera estaba involucrado durante el estallido social. Ahora insisto, yo creo que lo de fondo, el espíritu de fondo es que hubo un abuso que termina por invalidar producto del uso de la fuerza del Estado, que creo que en ese caso eso es lo que debiera primar. Y de ahí poder analizar los antecedentes hacia abajo, digamos, agravantes o atenuantes. No es lo mismo la pensión de una persona que no tiene antecedentes, no es lo mismo de alguien que sí tiene antecedentes y que tuvo una participación activa en la violencia que se suscitó durante el estallido social. Creo que a estas alturas de incluso el juicio social, del juicio social o la reputación social, creo que hay que marcar diferencias entre uno y otro. Marco Antonio Enrique Sominami, ¿qué opinión le merece toda esta pelotera que se ha armado por el llamado caso pensiones? Yo creo lo siguiente, Jorge, que por un lado hay que hacerse una pregunta, es si una persona se demuestra que fue abusada por el Estado, pero previo a haber sido abusada por el Estado, cometió delito, ¿pierde su condición de víctima? Esa es una pregunta. ¿Pierde la condición de víctima el que antes de haber sido abusado el Estado cometió delito? ¿No estás preguntando o es parte de la...? Sí, es una pregunta, una pregunta para ustedes, porque la pregunta creo que vale la pena. Sí, claro. Tú cometiste un delito, pongamos el año 1, el año 5 pasa una protesta, y protesta pacíficamente. Si es así, te sacan un ojo, pregunta, ¿merece pensión de gracia? Pero cometió delito antes. Y ahí empiezan los problemas. La cosa distinta es, recibe pensión de gracia, y comete delito después. No sé si me sigues. La secuencia importa, a veces los detalles importan. Entonces, ese es el principio. Y lo segundo, hay militares que reciben pensiones de gracia condenados por violación de derechos humanos. Y el principio que se aplica es que previo a las condenas, ellos tenían tal grado y tenían su derecho a lo que no se les quita con la condena a cárcel por violación de derechos humanos. Y hay un principio. Tú tienes un derecho, la cárcel no significa perderlo todo, eso no significa la cárcel, la cárcel significa otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio? Yo estoy de acuerdo con Luz, eso sí, revisemos bien para qué el espíritu de la pensión de gracia, qué se busca. Exacto. Bueno, yo vuelvo a la respuesta porque creo que quizás menos clara lo respondí. Yo creo que el espíritu de las pensiones de gracia es aquellos abusos de la fuerza del Estado frente a personas que en este caso que hubo daño demostrable, ¿verdad? El daño ocular es algo demostrable, que lo deja inválido en algún sentido para tener un desarrollo normal de su vida, ¿verdad? Y creo que en ese caso y habiendo además cumplido su condena porque pudo haber delinquido antes y pudo haber cumplido su condena, está cerrado ese caso para la justicia nacional en este caso del Estado. Entonces, creo que... ¿En delitos como pornografía infantil también? Creo que, insisto, vuelvo a la revisión. Entonces, dicho eso, otra cosa... Es que es súper difícil, es muy subjetivo. Es complicado, vos. Es súper complicado. Ah, no, pero si es pornografía infantil, entonces no. Pero si entró a robar una casa, entonces sí. Ahí va, ahí va, ahí va, podemos encontrar... Si hubo agresión, claro, o hubo agresión, o sea, una cosa es robar una cadena, ¿verdad? Que entrar en con fuerza y violencia a una casa, es que hay que también... Yo creo que la pregunta más es súper atingente, que es ¿pierde la condición de víctima? Yo creo que no. No pierde la condición de víctima. Una persona que... Porque tiene una consecuencia... Pero después, claro, no pierde la condición de víctima. Ahora, la pregunta que yo creo que es la que hay que hacerle ahora a Marco, es, ok, no pierde la condición de víctima, estamos de acuerdo, tú y yo, me sumo. Pero, ¿es merecedora de todas maneras de la pensión tomando en cuenta... Su antecedente. Eso es tal vez la pregunta, Marco Antonio, ¿no? Es una gran contrapregunta y yo comparto el... Creo que es buenísima porque además todos tenemos la sospecha que las cosas en este gobierno se hacen un poco como se hizo el Transantiago o como hizo Piñera su gobierno en general, que es con una falta de prolijidad, con pura... Grandes podiums, grandes corbatas, grandes espectáculos, grandes peinados, grandes pintas, súper buenos TikToks, pero lo que uno ve es que hay mucha improvisación. Me da la impresión de que hay mucha comunicación, mucha publicidad y poca política y poco rigor. Entonces, yo sí comparto contigo que el problema es que cuando tú ya desconfías de los actos de un gobierno en su prolijía, tú dices, bueno, entonces, claro, merecía no. Ahora, Elwin, para ocupar un jurista, Patricio Elwin, un presidente que creo que a mí no me mata de pasión, pero de reconocer que fue un buen presidente en algunas cosas. Patricio Elwin lucha armada y compañía, pero se indultaron gente que había participado en cosas muchísimo más graves que una pelea con un carabinero en una Molotov, que es súper grave, no lo quiero minimizar, no lo quiero minimizar. Sí, aquí estoy, sí, de aquí en silencio, estoy en un nuevo personaje que dejar hablar, estoy en un nuevo personaje. Es el 2024, Marco, tu compromiso de desarrollo personal con el 2024. Sí, bueno, no ejercicio que ahora no interrumpo. Pero ahí volvemos, Marco, a lo que había planteado al principio, que yo se lo he escuchado ya a varios políticos, juristas incluso, que es el tema de la revisión respecto del atributo de dar indultos y en este caso también del tema de las pensiones. ¿Queda en manos de quién? Porque recordemos que tenemos tres poderes del Estado, que a manos de la justicia, así como del, ahí, ahí tiene que estar erradicado. Es el presidente el que tiene que decidir sobre la vida, libertad de una persona, en este caso la libertad, ¿verdad? Y también las pensiones de gracia. Es el Congreso quizás, yo ahí también me invito a siempre estar revisando los sistemas porque las dinámicas van cambiando, los contextos también van cambiando, lo que la sociedad puede aceptar como no, mira, el presidente es su atributo y confiemos ciegamente cuando las confianzas son las que se han roto, tú mismo lo has dicho y yo concuerdo con eso, no solamente en las personas sino que en las instituciones y especialmente en los políticos, la institución es política, entonces, por ahí también hay que cuando uno se compromete con algo y tiene los antecedentes desde donde uno lo quiera mirar, como es víctima o no y qué lo hace merecedor, cómo compensa el Estado de Chile el abuso de la fuerza, en este caso en su ciudadano, es algo que no tiene por qué ser una pensión de gracia de por vida y otras maneras, en fin, yo creo que amerita también esa revisión porque no todo está en negro y blanco y un sí o no en términos de él y por algo este gobierno en la desconfianza que le podamos tener y en lo mal que lo ha hecho va a terminar revocando, o sea, nuevamente va a pedir perdón Marco, Jorge, es como ay perdón me equivoqué de nuevo, o sea, indulté, me equivoqué porque tenían antecedentes, porque el presidente dijo ay es que no revisé todos los antecedentes, recordemos también en qué contexto se da algo tan delicado como hacer la atribución de un indulto a una persona que efectivamente no se llamaría indulto si no tuviera antecedentes porque esa es la gracia del indulto, que a alguien que ya está condenado uno le permite tener esta amnistía de Estado, ¿te fijáis? Y por otro lado las pensiones de gracia igual y las va a revocar, entonces esto es como una chacota respecto a la institucionalidad y las atribuciones que tiene el Estado de Chile. Estoy completamente de acuerdo, Jorge, solo quiero agregar algo. En defensa de la institución, si nos permiten, la institución de la pensión, que es una institución, la facultad presidencial exclusiva que es bien monárquica, pero tiene un sentido, yo quisiera explicar algo, porque claro, del sentido común uno diría ¿por qué? ¿por qué entregarle a un ser humano un poder romano de los emperadores? Pero hay una explicación, a veces, a veces, voy a decir algo que es muy delicado pero lo pienso, a veces, las instituciones tienen sus limitaciones. A veces, hay unos movimientos sociales tan brutales que hay que buscar soluciones dentro de la institucionalidad para superar la institucionalidad y por eso existen los indultos. Los indultos no son un gustito que le hay que darle a los presidentes, que a veces, para lograr la paz social, tienes que buscar fórmulas para salir del entuerto. en España, potencia mucho más que Chile en materia geopolítica, que creo que es parte del G20 España, bueno, España tiene un debate, no sé si lo han visto ahora, profundo sobre el tema de los indultos, de la amnistía, pero tremendo debate. Entonces, yo diría, cuidado, cuidado, cuidado con la idea de que todo esto es simplemente un capricho de la clase política. No, son herramientas para evitar cuando el derecho tiene un límite, el derecho llega a un límite de repente. Todo dentro del derecho, sí, es una linda frase, pero a veces el derecho tiene un límite. Por eso el mismo presidente, saliéndose del marco constitucional, convocó una asamblea constituyente, el presidente Piñera, buscó una fórmula, dijo a ver, y reunió a todas las clases políticas y dijo, chicos, necesitamos salir de ahí. ¿Cómo? Si la Constitución nunca previó ese mecanismo, sabéis que no importa, hay que parar la violencia, ¿no es cierto? Ese fue como el argumento y se salió adelante y después el presidente de Chile actual dijo, si es que no, el primer resultado no me alcanza, que era un segundo proceso. Alguien le habría dicho, oiga, pero el señor, eso está fuera de todos los textos. Bueno, todos estuvimos de acuerdo y en eso yo también lo uso, aunque no me pareció mal el camino, pero nunca estuve en contra de buscar una fórmula porque prefiero que haya más elecciones que menos. Cuando hay menos elecciones hay estallido social, cuando hay más elecciones no hay estallido social. Fíjense que desde que hay ocho elecciones, que tú y yo no estamos de acuerdo y se condujeron mal, pero no estallido. Pareciera que las elecciones descomprimen también. Entonces alguien diría, bueno, cuestan caro. Sí, pero fíjate que de repente es más barato hacer una elección que un estallido social. De repente es más fácil un plebiscito que un estallido social. De repente es más fácil un referéndum revocatorio que un estallido social. En fin, no lateo más. Mi nueva doctrina de dejar hablar. Ya, vamos a hacer una... No sé si ha calmado, perdón, no sé si ha calmado mucho. ¡Eh, apareció! Con su pelo brillante. Igual a Luis Miguel o al Puma, el hija. No, al Puma, al Puma, al Puma, solo por las canas, solo por las canas. Porque Luis Miguel se tiñe, entonces. ¿Se tiñe? ¿Se tiñe las canas? No sé. tiene así, tiene un... Tienes razón. Tiene mi edad, es mayor. Sí, tengo razón. Se tiñe, se tiñe. Vale. Los temas, los temas veraniegos de Chile Público. Vamos a hacer una pausa, amigo Lucho Fraile, seguimos con más. En Agricultura es Chile Público. Un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. De vuelta en Chile Público con los amigos de Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil, entre un celular, ingresas a Google, Apple Store, ahora escribe Radio Agricultura, descargase listo con la agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. En el WhatsApp del programa más 569-886-849-23, la gente dice que, por favor, el autodenominado Tío Marco, publique la receta de la cazuela de costilla derecha. Mucha gente también, esas son las preguntas más repetitivas, se pregunta si le pone o no le pone zapallo y si le pone arroz o cabellos de ángel. Esas son como las dos. Arroz, 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 arroz. Le pone arroz. Muy bien, en los temas que sí importan aquí en la pauta y editorial del programa. Le debería poner locro a todo esto, locro. Locro. Esa es cazuela de verdad, la sureña de verdad, qué arroz, esas cosas son... Cuando los dos dejen de ser vagos, la hago, cuando se dejen de flojear. Eso. Después que ir a trotar. No tiene que invitar a comer cazuela. Dos semanas. No han querido, no han querido juntarse conmigo. Para bajar la cazuela. Dos semanas de ejercicio. A ver, como los dos vienen o están o irán de vacaciones como la mayoría... Bueno, Marco está trabajando, Marco está trabajando ya. Ok, sí. Marco está trabajando, está pedaleando, está dándole, le está dándole. Pero en general, enero y febrero son los meses, por supuesto, en que los ciudadanos, auditores, veranean, salen de vacaciones. Todo está un poquito más tranqui. El presidente viene volviendo de sus vacaciones por Puyé, o estos días andaba en Chiloé. Pero en general, la vuelta o el principio del año es en marzo. Los colegios, la universidad, este enero estuvo bien movido, sí, en términos políticos. Pero febrero probablemente va a bajar un poquito la tensión. Los honorables se van de vacaciones. Todo febrero. Antiguamente también había un receso legislativo. Este país parado durante el mes de febrero. Pero sin duda alguna, vamos a volver con hartas cosas durante el mes de marzo. Y el gobierno cumple dos años. Y suena medio obvio lo que voy a decir. Le van a quedar dos años más, ¿no es cierto? Algunos dirán que es una buena noticia, que ya estamos en la mitad. Otros dirán que es una mala noticia porque todavía faltan dos años. Va a depender de cómo cada quien lo interprete. Lo cierto es que en términos estrictamente temporales faltan dos años de gobierno y siempre en política se dice que lo que ya no se hizo en los primeros dos años ya no se hizo. No hubo en estos dos años reforma de pensiones. No hubo en esto, o por lo menos la que quería el gobierno. No hubo en estos dos años reforma fiscal. No hubo reforma en educación. Ya estamos sumergidos en una importante crisis de seguridad. A juicio de ustedes entonces, tomando en cuenta que en estos dos años vamos a tener elección municipal. Terminada la municipal se va a desatar la presidencial. Algunos ya están mirando aquí al zoom de aquí abajo. ¿Va a ir de nuevo? ¿No va a ir de nuevo? Ya lo van a... Ya lo... Va a ser tema. El famoso pato... Esto del pato cojo, los gobiernos con pato cojo, cuánta cosa se dice. Lo cierto es que en estos dos años a juicio de ustedes ¿a qué debiese abocarse el gobierno? Está claro que no va a poder hacer gran parte de lo que está en el programa o querían. Yo humildemente asumo que el gobierno debiese concentrarse dos, tres cosas cuando mucho y tratar de sacar aquello adelante. Siendo eso cierto a juicio de ustedes entonces, ¿cuál debiesen ser los principales objetivos del gobierno para este segundo tiempo, para esta segunda mitad convulsionada en medio de elecciones municipales y posteriormente parlamentarias y presidenciales? Voy a aprovechar que ahora está con cámara y voy a partir con usted, don Marco. Yo estoy convencido que el gobierno tiene que comenzar con dos temas que lo dicta la constitución, el orden de interesar al país me parece que es lo primero y lo segundo lo único que va a poder hacer como no tienen los votos para hacer ninguna su reforma, ninguna de las que quiere, ninguna ya viste con las pensiones se vació la reforma, no está como la quería el gobierno, salud, educación, reforma política, reforma tributaria, cero, con lo cual si tiene una herramienta que es el control de la economía en la creación de empleo, eso si no necesita un proyecto de ley para reactivarse estas cosas, ya lo hemos dicho una y mil veces pero creo que es muy importante la obra pública, fíjate que Lula en Brasil, Biden en Estados Unidos, los presidentes que hacen obras públicas, se lanzan, se lanzan a la obra pública porque lo hacen por buena onda, no, lo hacen porque necesitan crear empleo rápido y porque además solucionan problemas con la obra pública, además la gracia de la obra pública es que tú haces un túnel pero el túnel queda, creaste empleo, además el túnel queda, estoy diciendo una obviedad y pido perdón, pero creo que el gobierno para un plan de obras públicas no requiere un proyecto de ley, punto, puede perfectamente hacerlo y eso significa, no sé si la palabra es chicotear, es muy coloquial, presionar, insistir fuertemente a los ministros del área y exigirle resultados, yo creo que, yo entiendo que Mario Marcel que a mí no me gusta en su lógica, pero debo reconocer que pareciera ser el que más padece el problema de la burocracia del Estado, tú puedes activar algo y no se hace porque entre la burocracia, funcionarios públicos que no tienen ningún amor a su pueblo, etcétera. Ahora se llama permisología. Claro, exactamente, entonces yo diría que eso me parece que el gobierno se destraba a eso, yo creo que el presidente Boric, aunque no le guste, sería transformar un gran tipo del orden, entregar el país ordenado al próximo gobierno, decirle ya, ordené las cosas, ordené la seguridad, controlé el fenómeno, no lo disminuí, pero lo controlé, controlé los fenómenos, controlar, controlar la inmigración, controlar los fenómenos negativos, eso sí, yo puedo hacer un gobierno y no requiere una asamblea constituyente, una reforma constitucional, eso simplemente se dice hacer foco, poner foco, enfocarse solo en esas dos cosas. Eso es una especie de realismo con renuncia, como se hablaba, por ejemplo, en Bachelet 2. No, simplemente, simplemente, Marco, perdimos la comunicación ahí con Marco. Mientras vuelve, entonces, Marco Antonio, Luz Poblete, ¿en qué debiese focalizarse entonces el gobierno en esta segunda mitad? Mira, me quitó las palabras a la boca porque a veces estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en lo importante a veces con Marco, yo creo que no son, son entre una y dos cosas, primero navegar, 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 con Marco lo hemos conversado, contigo Jorge, en este mismo programa, cuando lo hemos visto sumido en su insistencia y todo su desideológica para tratar de sacar proyectos que ya están muertos, muertos al menos de cómo él los había planteado en su programa inicial, por lo tanto, hay que tratar de navegar, porque no le tocó un contexto fácil, mira que soy buena, no solamente voy a hablar siempre de la mala gestión que ha hecho este gobierno, sino que también le tocó un contexto complejo, en un primer año que estuvimos prácticamente todo el año con el proceso constituyente, que fue un fracaso, ya lo sabemos, y un segundo año que también eso nos tenía un poco orientados o focalizados en otra cosa, y eso sumémosle la crisis de seguridad, evidentemente, y la crisis económica, dos focos que siguen siendo, ojo, en la última encuesta cada vez, siguen siendo los dos focos principales de la ciudadanía. Entonces, cuando tienes un Congreso que no es mayoritario porque tienes varias coaliciones conviviendo, coexistiendo, ¿verdad? Tienes tu oposición, que suelen ser duras, siempre todas las oposiciones, pero sobre todo en momentos de crisis, tienes dos coaliciones de gobierno, no es una sola, son dos, que además no se ponen de acuerdo, que además siguen insistiendo, la más dura verdad, en insistir en el programa, que ya no fue, por lo tanto, nunca sabes cómo va a votar para tratar de llegar a grandes acuerdos que tampoco se han llegado en las materias que ya mencionó Marco, pero sí tienes una gracia, que sí puedes poner orden, sí puedes avanzar y contener el tema de la seguridad, porque tienes una institución que está dispuesto a aprobar y lo ha hecho, y eso se ha jactado el presidente Boris diciendo, en mi gobierno es donde más han aprobado leyes para contener la seguridad, en mi gobierno hemos contenido la delincuencia gracias a los proyectos de ley, y eso es porque tienes una oposición que tenía esos proyectos ahí, que los tenía dormidos por esta misma generación, que los votó en contra o se abstuvo y hoy día está obligado a avanzar en esas materias, entonces ahí tiene un punto que coincide y conecta con la ciudadanía, que tiene cierto apoyo en el Congreso, al menos de una de sus coaliciones y de la oposición para poder avanzar y contener la materia y eso es concreto, es real, ha pasado, ha avanzado y eso es lo que hoy día es la prioridad para todos los tíneros. Bueno, en lo segundo, que yo también estoy de acuerdo con Marco, creo que ahí tiene una posibilidad cierta, a propósito también del escándalo de convenios, que justo se suscitó dentro del Ministerio de Vivienda, pero olvidándonos de eso y que tiene que seguir su carril judicial paralelo, creo que con obras públicas, pero especialmente en la construcción para poder generar empleo, ojalá también incentivar en eso la inversión, para poder activar un poquito más la economía, en números que para Marcel no han sido todo lo malo que pudieron haber sido, pero crecimiento cero, inversión cero, ya lo sabemos, y eso todavía va a traer coletazos, entonces cualquier cosa que hagas puede ayudar a hacer despegar un poquito más la economía y creo que por el lado de la construcción de viviendas y obras públicas, como decía Marco, algún proyectito, un par de proyectos emblemáticos que puedan quedar, ojalá en regiones, es algo que le puede dar un poco de respiro para poder navegar estos dos años, si se sigue metiendo en polémica, si se siguen destapando ollas, si esta moralina de la cual no han podido hacerse cargo estos dos años sigue destapando otras temáticas, se le va a hacer muy difícil gobernar, y yo aprovecharía una tercera cosita, así para pasar la cuchara, que creo que una oposición estaría dispuesta a eso y es una buena oportunidad de meterse en el Congreso, hablo de algo, un proyecto más legislativo, constitucional, es el cambio del sistema político. Guardando las proporciones, porque claramente son temas distintos, ¿se parece esto en alguna medida al último gobierno del presidente Piñera? ¿En algún momento el gobierno literalmente también, entre comillas, se acabó y había que dedicarse nada más que a navegar y entregarlo al siguiente lo mejor posible? Le he tocado contextos, cada presidente es víctima, qué pena, pero es víctima de su contexto, ¿no? Pensemos que para Sebastián Piñera, que ganaba por primera vez la centro-derecha después de vuelta a la transición y le tocó un terremoto sin precedentes, ¿verdad? Hacía muy difícil tratar de gobernar con un programa, así que si alguien está acostumbrado a tener que desviar y refocalizar su programa, es el presidente Piñera y gran parte de su equipo que se repitió en esta segunda parte, si bien después lo fue renovando, porque se suscitaron cosas sin precedentes, pues Jorge, o sea, yo creo que el estallido social y lo que conllevó es radical, es algo radical, tuvo dos primeros años buenos, de mantención, de echar adelante, de sentirse dentro de una burbuja, de sentirse casi en el paraíso y se nos viene sin más el estallido social y luego una pandemia que dejó un hoyo mucho más grande en lo económico, en lo social y en lo político, entonces fueron tres frentes abiertos, la herida totalmente abierta en los tres frentes que mueven y que estabilzan una sociedad, entonces yo, en lo único que no lo compararía, yo sé que Marco, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir igual, porque yo creo que sí hay una gran diferencia, es que además este gobierno es malo, tiene una mala gestión, no sabe administrar, tiene malos equipos, no ha podido levantar ni siquiera el poder ejecutar regionalmente un presupuesto, entonces ahí me habla harto de ignorancia y falta de experiencia y falta de gestión evidentemente por esas razones. Aprovechando un poco y tratando de hacer experiencia comparada a Marco, ¿qué significa para un gobierno en el fondo esa claudica, eso de bajar cierta bandera de claudicar o tiene que ver con lo contrario, tiene que ver con realismo y tiene que ver con saber qué batallas dar y tiene que ver con ser práctico a lo mejor también? Creo que el problema es que degrada la confianza, el problema de todos estos conceptos de renuncia a todo es que la próxima elección lo que tiene es un voto de enojo cada día más. Cuando ya empiezas a renunciar a tus esenciales, tus fenicios, la probidad, tienes que renunciar porque a sus fundaciones, etcétera, etcétera, creo que se te vuelve un escenario muy jodido, muy complicado y creo que el problema es que alimenta el descontento, el voto de rechazo. Fíjate que el presidente en el fondo se tomó unas breves vacaciones, ya lo comentábamos, estuvo en Puyegüe, pero ya estuvo en varias actividades en la provincia de Chiloé, imagino también como que están además con todo el tema de la construcción del puente sobre el canal de Chacao y también se ha hablado bastante de aquello, no solamente de los tiempos, sino que también de la urgencia. Yo decía el 11 de febrero va a ser a lo mejor un poco más plano, pero por ahí el 11 de marzo ya va a estar todo de vuelta, la oposición de vuelta, gobierno de vuelta y va a empezar los tiempos más duros, pero tengo la impresión de que de que el presidente, yo sin ser fan del presidente, pero de que el presidente está intentando ir y tocar ciertos puntos específicos y puntuales que puedan transmitir cierta celeridad en el quehacer finalmente del gobierno o no. ¿Para quién es la pregunta? Para ambos. Siempre. Luz, Luz, sea nuestra líder. No, denle nomás, ahí. Ay, complejo porque ya han pasado dos años, ¿no? Y siempre se nos viene marzo en todas las cosas, en las preocupaciones tan sociodadanas que así como así como el verano, así como el veranito calma un poquito las pasiones porque se van de vacaciones los honorables, yo diría que más que el presidente se ha ido de vacaciones porque se van los honorables y ahí la tensión, digamos, política baja muchísimo, pero también es una oportunidad para reordenarse, ojalá ese veranito lo tomaran todos juntos con la coalición, tanto que le gusta invitar a Cerro Castillo, maravilloso Cerro Castillo, toda la oportunidad de conocerlo, así como cabra chica de ir a conocer el famoso Cerro Castillo y al presidente Boric le gusta mucho invitar para allá, yo le invitaría a hacer una reflexión con aire fresco marino de cómo van a retomar marzo y eso incluye también a las bancadas de su coalición porque ya uno lo dé especialmente en la prensa de que ya están full en la discusión de la negociación municipal y poco enfocado los partidos políticos especialmente en lo que va a ser este año para su propio gobierno cuando uno debería estar focalizado ahí también estar con sus ministros para que no les pille marzo o sea que no te pille marzo desprovisto de un plan de una hoja de ruta aunque sea solo para navegar y el tratar de ponerse una que otra tormentita que va a pasar igual en estos dos años que incluso es más inteligente aún puede pensar mira van a estar todos tan focalizados en las municipales que van a estar todos enfocados en sacarse los trapitos al sol de los municipios de por aquí por allá de las gobernaciones que por primera vez están así que también todos los ojos los gobernadores regionales que es una oportunidad para navegar tranquilo e ir avanzando en pequeñas cosas pequeñas metas pocos objetivos y pequeños cosas de ver que puede llegar a puerto y llegar a sus dos años de gobierno sin más escándalos diría yo y sin más y no seguir hundiendo la institucionalidad y menos al país en lo que decimos en seguridad y economía que yo creo que son las dos preocupaciones más ciudadanas le doy la palabra a Marco sin antes también recordar cuando el presidente Boric es electo viene todo el proceso el famoso proceso de instalación del gobierno se hablaba esto de la moneda chica que era una casona ahí creo en el barrio en el barrio Italia y uno veía se juntaron yo creo durante dos meses todos los días y uno veía el desfilar del presidente con el ex ministro Jackson los presidentes de partidos de la coalición etcétera etcétera llegó el gobierno y el nivel de improvisación que hubo ese primer mes inclusive la ministra del interior que la sacaron a balazo ¿no es cierto? la araucanía de vuelta y uno dice wow ¿qué se discutió finalmente en eso en esa en esa en esa moneda chica entonces a veces si bien es cierto uno ve ahora Luz decía ojalá el gobierno llegue a marzo con cositas un poco un poco un poco más claras Marco Antonio yo creo efectivamente que más grave que estos dos meses una buena observación la tuya es que se tomaron vacaciones yo encuentro que a ver Luz tú eres presidente por cuatro años ¿qué haces esos cuatro años? yo por lo menos dedico todo hago un pacto familiar digo miren lamento familia es un privilegio que no se repite dos veces en la vida y si se repite es excepcional son cuatro años de mi vida tengo treinta y cinco años no tengo hijos la mayoría de ellos no tiene hijos le voy a dar con todo Luz y yo somos padres de familia tú también Jorge y eso te agrega todos los vivimos la adolescencia para qué ventilar la dificultad de ser padre y los errores que uno comete dicho esto la gente no es ser padre y ser presidente la carga se te quita creo yo una buena parte de la carga no la tienes eres responsable de tu acto no arrastras a nadie los que somos padres cuando nos metemos en política yo lo sufro mucho creo que Luz también y es que tu hijo son los que lo padecen porque no no siempre los compañeros de curso son unos príncipes aristocráticos son de repente muy vulgares muy ordinarios muy groseros y muy violentos porque los niños los adolescentes son muy poco elegantes muchas veces entonces todos nosotros hemos padecido nuestros hijos han tenido que enfrentar nuestras polémicas públicas las pagan ellos sin tener las herramientas para defenderse porque no conocen los temas y eso uno lo vive y los tipos se toman vacaciones y eso me pareció a mí yo lo encontré un primer síntoma Iskia Boric como se llama el otro Camila Jackson vacaciones vacaciones Iskia en eso era madre en ese minuto y probablemente la que más esfuerzo hizo pero los demás me pareció a mí muy indicativo las vacaciones y dije ¿por qué tomas vacaciones si eres presidente que es un privilegio era noticia mundial además te gusta o no nos incomode o no era el presidente más votado de la historia o sea era un momento ya vacaciones pero firme y creo que eso ahí está el pecado original la observación que tú haces más las vacaciones no tenían nada listo nada el 11 de marzo no presentaron ningún proyecto de ley sustantiva nada y dijeron el 4 de septiembre ganamos un plebiscito ahí sí lo hacemos se tomaron 6 meses más de vacaciones dijeron esperamos septiembre y ahí les pasó lo que pasó y se jodió el gobierno para siempre porque ahí no se hizo lo que había que hacer lo que no se hace el primer año como decía Jorge no se hace nunca punto es un dato no hay que ser muy inteligente para eso en la historia de la humanidad tú eres más fuerte al inicio de los gobiernos vas perdiendo popularidad con tus propias tropas tus diputados lo que le va a pasar a Boric ahora es que sus propios alcaldes y diputados se van a despegar de él le pasó a todos los presidentes el tercer año todo el mundo empieza y el cuarto ya todo el mundo mira al otro gobierno y te dejan nomás y dejan de darte bola te faltan el respeto es la condición humana eso no es un caso chileno es la condición humana la condición humana la fuerza muchas veces más que la razón lamentablemente oye a propósito lo que dice Marco de que uno se empiece como a a querer como desprender de la figura presidencial recordemos que van a haber campañas municipales y si ya en las elecciones anteriores veíamos que las las pabeletas los pancartas las palomas los pasacalles todas esas cosas ya ni siquiera van con el logo del partido político entendiendo que las figuras independientes parecen tener mayor mejor reputación que la política imagínate ahora salir una foto con con Gabriel Boric en una en una paloma Jorge yo creo que va a ser muy notorio el querer el no querer figurar como parte del gobierno y ya lo estamos viendo porque ya las dos coaliciones no van a ser capaces de ponerse de acuerdo respecto de pactos por omisión o el que tiene mantiene y todo lo que se viene ahora con las negociaciones a propósito de de los gobernadores alcaldes concejales y coheses bueno lo estamos viendo en la municipalidad Santiago el partido socialista ha sido especialmente insistente con la candidatura Calderón creo que el apellido del ex concejal incluso con una carta bien dura cuestionando abiertamente la la lo que ha sido la lo que ha sido la gestión de la alcaldesa Hassler y claro el partido comunista con los ojos bien puestos ahí porque lo ven como 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 una una base inexpugnable finalmente que van a tener que defender bueno eso por eso te digo eso es lo o lo toma el gobierno como una oportunidad de decir mira dejemos que ellos se saquen los ojos y yo navego en el gobierno porque este año van a estar todos preocupados de otra cosa y aprovecho de sacar pequeñas cosas que tienen que ver con seguridad y economía y por otro lado los partidos y sus coaliciones podemos las podemos ver enfrentadas en estas pugnas electorales que también los puede puede desgranar el choclo porque mira yo lo viví como presidenta del partido como secretaria general en las negociaciones siendo gobierno y negociando municipales y parlamentarias porque no me lo contaron lo viví ahí sentadita en la mesa y créeme que es súper difícil porque después tienes que verte la cara en el comité político tienes que verte la cara en el parlamento cuando tú sabes que has tenido conversaciones bien tensionantes por tratar de sacar para cada partido los mejores candidatos yo no digo que la derecha esté mucho mejor pero creo que la tiene más clara a propósito de esas experiencias y va a aprovechar la oportunidad de ver cómo se sacan los ojos entre las coaliciones y las negociaciones entre la izquierda para tratar de ir lo más unida posible y si no va unida en tener los pactos de omisión que le permita poder recuperar los espacios que hoy día tiene la izquierda y que lo ha hecho mal en la mayoría de esas regiones porque no fue muy mal en la anterior entonces todo lo que recuperemos va a ser una ganancia no menor recordemos solo un gobernador solo un gobernador independiente el grano de Bópoli decía el grano de Bópoli pero ahora ahora está muy alejado decían los diarios no, no, no pero yo creo que él es del sector de todas maneras él es un independiente y que confió en Bópoli para poder ir en su lista y fue el único gobernador de la centro derecha que ganó y por lo tanto merece todo nuestro respeto y admiración y habrá que ver como la derecha en este caso porque al final era el candidato de la coalición lo que pasa es que tiene que ir bajo el alero de un partido y confió en Bópoli para poder hacerlo Bien oye les recuerdo que la próxima semana el próximo martes están absolutamente liberados van a haber vacaciones por acá nos vamos a reencontrar recién el martes trece de febrero o usted va a estar en vacaciones va a estar trabajando usted sabe que yo aquí siempre firme firme en mi pueblo como dice mi querido contertulio Marco no sé ¿Estás chequeando la admisión imagino por esta fecha o no? Aquí imagínate las matrículas las matrículas claro Yo tengo mis hijos adolescentes Marco así que me sentí muy identificada con toda tu descripción el sacrificio yo presidenta nomás de un partido pequeñito no presidenta de la república pequeñito creen que el sacrificio es bien grande pero también la evacuación por Chile es igual de grande y yo creo que la familia que apoya también lo entiende lo entiende así y como soy igual de comprometida aquí estoy comprometida con la Universidad San Sebastián nuestra Facultad de Economía y Gobierno full con nuestras matrículas imagínate formamos a los administradores públicos a propósito del Estado ¿verdad? así que esperamos tener muy buena acogida aparte también de los estudiantes así que preparando todo para darles la bienvenida en marzo todos los avisos de admisión ya estamos casi listos nos estamos preparando para la bienvenida a los chiquillos llegó a la meta de admisión para el bono va a haber bono esas cosas no existen en la universidad por favor Jorge pura vocación de servicio usted o Marco Antonio va a estar en su casa va a estar en la junta en terreno en terreno en terreno en terreno latinoamericano no, en terreno chileno patriótico ¿lo vamos a tener en estudio por esa semana lo vamos a tener en estudio? sí yo también yo también por fin por fin vamos a estar nos vemos ahí ahí nos vamos a ir a comer una cazuela de ahí a la cazuela estupendo hola hola chau familia noticias realmente descentralizadas también la nueva app de radio agricultura chao Marco chao Luz nos vemos chao chao en agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado una presentación de Miski Micui gastronomía peruana y fusión conducción Jorge Andrés Pomar Chau 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 Gracias.